El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Fat Tuesday, o lo que es conocido como Super Martes, día electoral en los Estados Unidos. Millones de estadounidenses están convocados a votar para determinar el curso de ese país durante los siguientes dos años. ¿Por qué se lo digo? Bueno, pues porque se van a votar prácticamente las dos cámaras del Congreso y 36 gobernadores, es decir, gobernadores de 36 entidades. La mayoría de las encuestas de opinión favorecen a los republicanos y es posible que lleguen a retomar el control del Senado al ganar los seis escaños que hacen hoy la diferencia. Y obviamente ampliar su participación en la Cámara de Representantes. Bueno, la Cámara de Representantes es como la Cámara de Diputados en México y obviamente el Senado estadounidense es otra de las cámaras cuyo dominio hoy pertenece a los demócratas, pero mañana probablemente pueda pasar en manos de los republicanos. Es un hecho que van a ampliar su participación en la Cámara de Representantes, sin embargo, pues la verdadera cereza en el pastel sería llevarse la segunda Cámara del Senado, porque con esas dos frenarían o arrebatarían el margen de maniobra del presidente demócrata Barack Obama durante los próximos dos años, los últimos de su mandato. Y mientras yo le digo esto, elecciones en Estados Unidos, nos vamos hasta España, concretamente hasta Cataluña. Suspenden la consulta en Cataluña. El Tribunal Constitucional aceptó la impugnación del gobierno español contra la consulta independentista en Cataluña y España, con lo que queda suspendida al menos durante cinco meses. Entonces, en consecuencia, las partes tienen 20 días para presentar alegatos y, claro, volver a analizarlo. Y, bueno, pues hay que decirle algo, ¿no? La justicia en España, igual que en nuestro país, tarda, 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 no es particularmente veloz o expedita, ¿no? En fin, esto allá en España. Bien, vámonos hasta África. Viola en cuarentena, pero por hambre. Miles de personas se vieron obligadas a abandonar la cuarentena decretada en Sierra Leona para conseguir comida, ya que los envíos no les están llegando, informó Jen Kamara, de la agencia Christian Aid y otras agrupaciones humanitarias. Mientras tanto, bueno, pues la situación está muy crítica, muy crítica allá en África, y nosotros los mantenemos informados, claro, a través de Blue Report. Déjeme ir hasta... hasta México. Déjeme regresar hasta México. Atención, la noticia es bomba. Detienen a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y a su esposa, presunta miembra de un cártel criminal y presuntos responsables de los 43 normalistas desaparecidos en México. El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de Los Ángeles Pineda, autores intelectuales de los ataques contra los 43 normalistas desaparecidos, han sido detenidos en un lugar ahí, en un inmueble de la delegación Iztapalapa, Ciudad de México. Según la Comisión Nacional de Seguridad, la detención se logró con un operativo sin violencia. Los dos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la Unidad de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, SEIDO, mejor conocido como SEIDO, y deberían de ver el cuchitriz donde estaban. Ahí, como cucarachas, los sacaron de ahí y los llevaron a la SEIDO, en donde, bueno, pues hoy están detenidos y declarando, y que seguramente aportarán muchos datos para poder saber la verdad histórica de dónde diablos están estos 43 normalistas detenidos o simplemente si están o ya no están. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado, claro, a través de blureport.com.mx y amplía. Sí, amplía tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.